1, 2, 1, 2, 3 y... ¡Hey, hey! Dame tu mujer conciencia, dime cuándo me la ganarás Dame tu mujer conciencia, dime cuándo me la ganarás Que eso no es sinvergüenza, dime la tienes que pagar Que eso no es sinvergüenza, dime la tienes que pagar Ay, José Vinto año Ay, José Vinto! ¡Puedo estar mucho! Hombre porque tiene la vida muy de flick Ay, José, te vas a mochar, compra lo que tiene, la vida te enseña ¡Bien! ¡Hey, hey! ¡Extocial! ¡Dice! Cuando yo llegué del valle, José, tu casa me llevó Cuando yo llegué del valle, José, tu casa me llevó Y sin mensaje no detalle, su mujer se me se enamoró Y sin mensaje no detalle, su mujer se me se enamoró ¡Ay, José, lindos recuerdos! ¡Recuerda!